Ahora sí, héroe del viento, construye tu propia historia, amigo, y conviértete en leyenda. Bienvenidos, muñecos, a un nuevo capítulo de Legend of Zelda de Wayne Waker HD. Un capitulazo, y además estamos en inicio de semana, así que voy a mandar saludos con mucho gusto a mi buen amigo Aldo, Camus Link, Daniel y Christopher, David Quintero, Eduardo y Lisette, Josué, Katerin, Link Cero, Nash y Ray. También tenemos muchos cumpleañeros, a los cuales les mando un abrazo enorme con mucho cariño a mi buen amigo Barney, Christopher, el hijo de Edna, Fer, Galaxy, el hermano de Mare, Jazz, José y Lucy. Deseo que se hayan pasado un cumpleaños fenomenal. Para nuestra sección artística tenemos este divertidísimo dibujo de su cake que representa perfectamente mi desorientación. En el episodio anterior, Link ofrendó los tres orbes sagrados. Fue así que le fue revelado el camino a la Torre de los Dioses, en donde su valor fue puesto a prueba. Después de librar decenas de obstáculos y haber superado la prueba final, Link ha sido reconocido como héroe y ahora podrá poseer la fuerza que aniquila el mal supremo. Para ello, ha accedido a un reino perdido del que hablaban las leyendas, aquel que fue salvado por el héroe del tiempo. Ahora es turno de que Link, no, el héroe del viento, construya su propia historia y se convierta en una leyenda. ¿Listos para comenzar? ¡Let's Play! Por si no fuera ya suficiente estar en el castillo de Hyrule y que lo hace que sea súper épico ya este capítulo por lo que representa este lugar y por lo que seguramente vamos a encontrar aquí, el poder para disipar las tinieblas. Entonces, tenemos algo más. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Rodrigo Ramos, que además de ser un supermaníaco siempre anda buscando la forma de ayudar y de conseguirnos cosas padrísimas. Pues bien, esta vez se voló la barda porque se reunió ni nada más ni menos que con Jessica Ángeles, la que le da la voz a la princesa Zelda en Breath of the Wild, además de hacer muchos otros doblajes épicos. Pues bien, tenemos este saludito. Maníacos, ¿cómo están? El día de hoy, 23 de febrero, estamos en este momento en Innspark y estoy en este momento con nuestra queridísima princesa Zelda, Jessica Ángeles. ¿Qué tal? Yo soy Jessica, soy la voz de la princesa Zelda y les mando muchos besos y muchos saludos a la familia maníaca y ábrelos. ¡Saludos, maníacos! ¿Qué les pareció, maníacos? ¿No es épico? O sea, madre mía, ojalá hubiera podido también estar ahí y capaz de que hasta se me ocurría pedirle que nos hiciera ahí un doblajillo rápido de maníacos, maníacos, despierten, ¿no? O algo así. O algo por el estilo. Oigan, ¿ya vieron que está detenido como el tiempo? El agua no se mueve. Estamos como en un estado de hibernación en este lugar. Y este capítulo les digo que va a ser súper, súper, súper especial. Yo creo que en realidad a este es al que me refería y no el anterior, aunque el anterior también fue muy importante porque en este punto, este link que tenemos aquí ya fue reconocido como el héroe. héroe del viento. O sea, está construyendo su propio camino. Ya dejamos a un lado al héroe del tiempo para ver cómo se convierte este amigo en leyenda. Y su historia y su leyenda comienza aquí. Supongo. La estatua, amigos, del héroe del tiempo. El que hace muchísimos, muchísimos años, de acuerdo a la leyenda, derrotó al mal. ¿Y por qué están todos paralizados? ¿Qué pasó aquí? Quiero revisar hasta el último rincón, amigos, porque esto... No sé qué nos espera, pero... Esto jamás me he visto en mi vida y estoy muy emocionado. Ahora, Link, tendrás que demostrar tu ingenio. El objeto que buscas se halla en una cámara secreta de este castillo. Debes encontrar la entrada. Tiene una sólida puerta para impedir que se infiltre el enemigo. ¿Podrás encontrar la entrada y la manera de abrirla? La pista es ese emblema que adorna la sala central del castillo. La trifuerza. La trifuerza, amigos. Pareciera algo tan simple como mover estos tres bloques a su lugar y ya. Pero antes de empezar a mover y todo, yo quiero... Caray, yo quiero hacer un tour a este lugar. Miren, cuadros, todo. Ahí están, amigos, todas las piezas del rompecabezas que construyen una historia que tanto disfrutamos juntos. Y estos enemigos no son cualquiera. Miren, tienen blasones de guerrero en la cintura, eh. Wow, no sé ni siquiera si salir de aquí. A ver, ¿salimos de aquí? ¿Qué pasará? Porque por ahí no llegamos. Oh, madre mía. Aquí sí hay viento, ¿ya vieron? Ah, no. Pensé que se movía la banderita, pero no. No, está detenido el tiempo totalmente. Uy, esta es la zona en donde que era recorrido por Epona y... Uy, 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 en la Mauser me asustó. Ok, ok, ok. No puedo ir a... Ya saben, a dar un recorrido por el reino de Hyrule. Pero sí que podremos dar un recorrido por el castillo y ver que nos susurran esas paredes, esas pinturas, esos cuadros. La primera de ellas y pues la más evidente es la del rey de Hyrule. Vamos a tratar de verla un poco más cerca, aunque caray, ahí está. Bueno, no tenemos una vista como un ángulo muy bueno, pero ahí está el reino de Hyrule y la trifuerza ahí arriba. Y del otro lado tenemos a un grupo de personajes que no sé por qué no me deja mirar hacia arriba. Ay, Dios mío. No reconozco a todos porque ya saben, yo tengo pésima memoria, amigos. A mí se me olvida todo, los rostros, los nombres, pero en medio está evidentemente la princesa Zelda. Pero esos personajes se me hacen muy familiares. Ustedes que son súper, súper fans y que tienen buena memoria, como su amigo Gabo, seguramente sabrán quiénes son cada uno de ellos. Les agradecería que lo compartan en los comentarios para que los que sean como yo pues también puedan saber de qué personajes se tratan. Y de aquí, en la parte trasera, no, pues no, no, no hay nada más, ¿eh? Hay poco más, poco más. Pues yo creo que ya llegó el momento de eso, de resolver este enigma. Enigma. Pero, esta cosa está como conformada por dos, ¿sabieron? por dos, este, bloques. Y, ah, caray, olvídenlo. O sea, ah, ok, se pueden ir girando. Ah, muy bien, ok, permítanme un segundo. Y, ¡Voilà! Pan comido. La cámara secreta ha sido revelada, pero, bueno, no voy a hacer preguntas, no voy a hacer nada, ya, simplemente me voy a dejar llevar. Uf. Qué manera de comenzar la semana, ¿eh? Qué manera de comenzar la semana, santa. Madre, la espada maestra, ¿ya? Oigan, ¿pero qué me están contando, chavales? No, en serio, ¿la espada maestra? no. No, los vitrales, los vitrales, los vitrales, la trifuerza, dios mío, no me digan que es, no me digan que es, ah, bueno, ya, esa sí sé quién es, es este, ay, la que siempre ayuda a Zelda, les digo que mi memoria es terrible, amigos, la que siempre ayuda, la guardiana de Zelda, que luego es viejita normalmente, la nana, oigan, ¿ya vieron que son los de Breath of the Wild? ¿O no? ¿Ese es Daruk? Bueno, no, 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 deben de ser de los de, perdón, de Ocarina of Time, son los de Ocarina of Time, ahí están, sí, 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 la, obviamente, la representante de las Gerudo, los Gorón, ese, ¿quién es? Es Ganon, ¿no? El de abajo, ya convertido en bestia, eh, miren nada más, la amiga inseparable de, el héroe del tiempo, que ya se me olvidó su nombre también, ¿por qué soy tan malo, amigos? Pero bueno, la Kokiri, este, ¿este quién es? Ay, es el rey, ¿no? ¿No es el rey? ¿No es el rey? Sí, yo creo que es el rey, Dios de mi vida, estoy muy mal, y, ah, bueno, miren, nada más, igual, la, la waifu, este, una de las waifus de Link, en Ocarina of Time, representante de los Horas, que igual se me olvidan los nombres, y la trifuerza, qué mal, amigos, que se me olviden los nombres, y se me olvidan los nombres de ustedes algún día, no lo tomen a mal, amigos, es que, se me borra el cassette muy feo. Bien hecho, Link, al resolver ese acertijo, has demostrado tu sagacidad, ahora, recoge la espada que tienes frente a ti, no es otra que la espada maestra, aquella que aniquila espíritus malignos, el poder de repeler el mal que posee esa arma, será capaz de borrar al malvado Ganondorf del mundo. Sí, eso nos lo han dicho incontables veces, y nunca pasa, pero bueno, temporalmente, ay, madre mía, no, o sea, ya tantas veces vivir estos momentos suculentos, tenemos que hacer hasta un, como, collage, bueno, no collage, sino agrupar todos, los levantamientos de la espada maestra, sería épico. Uf, el momento, épico, glorioso, ha llegado. Oh, héroe del viento, empuña la espada maestra. ¿Qué está pasando? ¿Una prueba más? Quizás. Una prueba más. Ha sido descongelado el tiempo. Guau, qué bonito se ve ahora. Pero los enemigos también van a revivir. Uf, y son bastantes, son bastantes, pero la espada maestra, no tiene límites, no señor. Guau. Ahora sí, héroe del viento, construye tu propia historia, amigo, y conviértete en leyenda. Hemos obtenido la espada maestra, un arma legendaria capaz de disipar las tinieblas, y que un día empuñó el héroe del tiempo. Sí, pero el héroe del tiempo es pasado. Ahorita estamos con el héroe del mismísimo viento frente a nosotros. Madre mía, esto es genial. ¿En serio ya tiene la espada? Yo no me la creo. Ok, 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 ok. Tenemos la espada. No, pues ya. Ya pelaron todos, amigos. Ya pelaron todos, y ahora sí está todo a colorcito. Qué diferencia. Miren nada más, qué bonito. Qué bonito. Sí, no, este juego fue antes de Breath of the Wild, pero por algún momento dije, es Daruk, no de Breath of the Wild, pero pues no, no, nada que ver. Recuerden que Breath of the Wild sucede después de las tres líneas del tiempo, en donde hay una supuesta unificación. En realidad, lo que hace Nintendo es desarrollar sus historias y como que le preocupa poco que haya coherencia y haya conexiones, o sea, hay que disfrutar las historias y ya. Eso es lo que hay que hacer. Ok, pues, se sellará una vez más la cámara. Y aquí vienen pruebas, pruebas complicadas, amigos. Hay hijos de su mouse. Pruebas por todos lados. Pero ahora sí, con la espada maestra, ahora sí, papus, la espada maestra, los vean, los sacaba en un 2x3. Ah, caray. Tenemos que acabarla todos. Ok, dejen agarro esto. Perfectísimo. Dejen ver si le puedo sacar algo. Nada. No le voy a sacar nada. Ahí, en la espaldita. Eso, papu. Eso. Fenomenal. ¿Vieron? Puso su manita de ya no, por favor, héroe del viento. Ya no. Ya no me pegue más, señor. Ok, ok. Tenemos el máximo de... Vamos a tratar de sigiloso. Uy, no, sigiloso. Ya saben que no. Pero a ver. Vamos a ver si aquí en The Legend of Zelda se puede el sigilo. Ok, el sigilo. Ya lo teníamos ahí, caray. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. ¡Oh, y sí! Le reventamos todos. ¡Ay, le di al otro, pero no a este! ¿Qué pasó ahí? Ok, boomerang. Este, flechas. No, 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 no sirve de nada. ¡Ay, hijo de toda tu mamacita santa! ¿Cómo le pegas al héroe? Ándale. Bombas. Corazones. Rupias, dinero. Avaricia. Ah, no, 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 perdón. Ya somos héroes. Ahora sí, tenemos que comportarnos a la altura. Y no andar ahí siendo avariciosos. Yo creo que tenemos que purificar este lugar eliminando a todos los enemigos porque de otra forma no va a pasar nada. Y bien, este anda oliendo. ¿Ya vieron? A esto sí que les podemos dar así facilito. Aunque, ¿saben qué? Dejen, les quito mejor sus estos, ¿cómo se llaman? Ya saben, sus collarcitos o lo que sea. Ahora sí, amigos, ahí les va. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé por qué de pronto se pone la cámara de PRI. ¡Se están pegando ellos dos! ¡Pelea de ogros! ¡Pelea de ogros! Ándale, papito. ¡Uy, qué buena rebanada le pusiste, Link! ¡Ay, ay, uy! ¡Qué buen fregadazo te pusieron ahorita! ¡Órale, papito! ¿Qué te pasa? ¿Con tu propia espada? ¡Órale, con su propia espada para que se le quite, ¿cómo no? Corazones. Ok. Les gusta con su propia espada estos mendigos, pero quiero quitarle primero esta cosa. Perfecto, ya. Una vez hecho eso, ahora sí, ahí te va. ¡Toma, muchachote! Ahora ahí te va unos cuantos cortes, ¿cómo no? como si estuviéramos rebanando pollitos. Oigan, qué bonito se ve ahora color. ¡Ay, ay, ay! Me ando cayendo por andar viendo el cuadrini. Oigan, qué bonito se ve. Ah, qué diferencia, qué diferencia. Ay, amigos, gracias por acompañarme en esto, de verdad. Estas cosas se tienen que disfrutar en compañía, no se pueden disfrutar solo. Esto es tan épico que no, 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 es inadmisible. ¡Uy! Creo que me vio. Cuidado. Vamos a llegarle por atrás. Uy, pero son dos. Son dos. Cuidadito, cuidadito. ¡Sin! ¡Eso! ¡Buenísima! ¡Órale! ¡Órale! Vamos, suelta el golpe, suelta el golpe. ¡Uy! ¡Ay, hijo de su mouse! No sé, me están haciendo el dos por uno, amigos, pero no pasa nada, este es el héroe. El héroe que lo está echando a perder todo, espérenme. Oigan, no sean tramposos, amigos, no sean tramposos. Al uno por uno. Les voy a dar con esto para que se les quite. ¡Ay, el otro ya no tiene casco y no me había fijado! Vale, dale. Dale, 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 amigo, dale, dale. ¡Eso! Revientale el casco. ¡Fantástico! Bueno, por lo menos ya no tiene casco. Ahora sí le vamos a hacer daño con las flechas. Ándele, papitos, ándele, papitos, para que se les quite. Es más, con su propia espada, para que vean. Con su propia espada. ¡Uy! ¡Qué buena! Ándele, papús. Ándele. El que a hierro mata, a hierro muere. Dice la, dice el dicho. O el refrán, más bien. Ándele. Perfecto. Tenemos lleno de corazones, lleno de todo. Estamos muy bien. Yo digo que... Ah, caray, todavía faltan más. Ándele, papito. Queremos un, un mano a mano con este. Órale, mano a mano, mano a mano, mano a mano. Ay, pero ¿por qué no salió el simbolito? A veces no sale. ¡Ay, caray, le pegó al otro hermano! Pobrecito. Órale, con todos tenemos. Para todos, para todos hay. ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas, amigo? Quería agarrarlo, quería agarrar su, su cosa esta. Ven aquí, tú y yo estábamos. Ándele. Te dijimos. Te dijimos que te estuvieras quieto, pero no quisiste. Ándele, papu. No quisiste, no quisiste entender. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Bombitas, blason de guerreros. Wow, ¿cuántos vamos a obtener? No lo sé. Uy, con este espadón. Con ese espadón, loco, ni con la espada maestra. Miren, le duele su traserito. Le duele su traserito. Esa animación, creo que ni la habíamos visto. Ándele, papito. Suéldele. ¿Y usted qué? ¿Usted también quiere? Perfecto, véngase para acá. Véngase para acá. Órale. Ándele. Ándele. Ah, con qué karateka, eh. Con qué karateka también, el muchachote. No, son. La verdad, sí son poderosotes, son poderosotes, nada más porque, la verdad, está muy fácil el juego en el sentido de que te dan muchos corazones, muchas armas y todo, pero bueno. Ándele. Esto es entre el grandulón y nosotros. Suéldele. Suéldele. Eso. Eso, muy bien, muy bien. Ahora, ¿quieres una de tu propia limonada? No, ¿verdad? Sí, ya se cayó. Ándele, papito. Pues, creo que ya hemos derrotado a todos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿O falta alguien más? ¡Ay, aquí quedaba uno! Amigo. Baja, sí, le duele su traserito. Ándele. Ándele, por maldoso. Pues sí, es que no puede quedar nadie. A ver, ¿qué sucede ahora? ¡Oh! Y de los dos lados se elimina esto. Entonces, pues vamos obviamente primero a revisar este lugar. Aunque no sé si ir con el mascarón rojo sería lo más prudente. ¿Están de acuerdo? Porque él es nuestro guía y él nos debe decir, ¿sabes qué? Pues sí, continúa. Porque no vaya a ser que por allá sea el siguiente camino y que en verdad la aventura vaya a continuar en el reino de Hyrule y entonces ya no tengamos oportunidad de hablar con él. Quiero nada más escucharlo. Amigo, háblanos. Ahora estás preparado. Subes ya. Regresaremos por donde hemos venido e iremos a la isla del diablo a rescatar a tu hermana. ¡Deprisa, Link! ¿En serio tan rápido, mascarón rojo? Pero si apenas llegamos y queremos conocer el reino de Hyrule somos apenas un héroe recién nacido. Literalmente. Entonces no, vamos nada más así por curiosidad ver qué es lo que hay allá del otro lado. Porque yo no me voy a quedar con la duda y los que nunca han jugado esto o nunca lo habían visto tampoco quieren, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué va. Ay, díganme que ya no está la barrera invisible. Olvídenlo, amigos. Tendremos que regresar, maníacos. ¿Algún día el héroe del viento tendrá su propia estatua? Yo creo que sí, ¿no? Eso espero. Contarán leyendas, amigos. Contarán leyendas de estos momentos. Yo lo sé, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Así que si queremos que cuenten una buena, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a subir, ¿cómo no? Y a zarpar, amigos, que hay una hermana a quien rescatar. Abril, allá vamos. Después se me va a olvidar el nombre de Abril también, si en el futuro veo alguna referencia de Abril. Era, ah, la hermanita del héroe del viento. Se me va a olvidar su nombre. Soy un caos, amigos. ¿Qué les puedo decir? ¡Ah! ¡Wow! Y esta música es... es oro. ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Héroe del viento! Ve allá donde el destino te lleve y donde el camino de los dioses te marquen. Y haz historia, amigo. Haz historia. Isla del diablo a la vista, amigos. Hemos llegado de noche con enemigos acechando en bin de todo. Nada más que no nos detecten o qué... ¡Uy, cuidado! Cuidado con esos cañones. Debe de haber una zona por donde uno pueda acceder sin que haya tanto peligro. veamos. ¿Creen que sea por acá? Miren, ahí está la sardinilla. Igual y la sardinilla hasta nos anda dando un... este... Déjenme pongo rapidísimo lo de las semillas. Este, nos anda dando, no sé, algún consejo o algo de qué hacer aquí. Vale, allá va. Sardinilla, ven aquí, ayúdanos, amigo, por favor, que hay cañones, hay tiburones, hay reflectores, hay de todo. ¡Hey! ¿Qué tal, sardinilla? Sí, no me digas, quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé alguna información, ¿verdad? Así es, amigo. Sobre todo, la parte de la información es la que más nos interesa. Así que, manos a la obra. Vamos a ver. ¿Qué información nos tienes, amigo? Porque la necesitamos. Dicen que en la isla Taura hay un tipo que colecciona colgantes macabros. Ah, no hemos encontrado a nadie. ¿Te imaginas quién puede ser? ¿No? A propósito, creo que esos monstruos con cara de puerco de la isla del diablo siempre llevan colgantes macabros. Aunque no seré yo quien vaya a quitárselos. Eso es todo. Ok, muchísimas gracias. Adiós. Pues no, no nos dijo cómo podemos ingresar. Ahora, ¿pudiera destruir todos esos cañones? ¿No? Tal vez. Pero, pues, ¿de qué me serviría? O bueno, no sé, tal vez sí, tal vez ese es el objetivo ahorita en esta parte. Pero, yo quiero encontrar de verdad. Uy, ahí, miren, esto es de madera. Aquí segurito, aquí segurito podemos hacer algo al respecto. A ver, ¿dónde hay bombas? Aquí mismo. Uy, ya lo destruyeron por nosotros. Uy, cuidado, cuidado, zarpar. Ya lo destruyeron por nosotros, buenísima. Pues aquí estamos una vez más. En donde todo comenzó. Ganon ya debe de estar enterado de nuestra incursión. pero tú posees la espada maestra. Utilízala para acabar con los monstruos y rescata a tu hermana sana y salva. No dejes que el miedo te domine. Guau, pues una enorme responsabilidad para un pequeño recién héroe nacido. Y lo sé, lo sé, amigos, apenas llevamos media horita, lo sé, pero yo estoy grabando esto un poco tarde y quiero asegurarme de que lo vean hoy, lunes 24 de febrero del 2020. Y si tú lo estás viendo en algún otro año, en algún otro momento, no te preocupes, gracias de igual forma por ver este contenido y voy a tener que terminar esto épico con este game over porque hemos llegado al final de el haber obtenido la espada maestra. Vamos a quedarnos con esa emoción y rescatemos a Abril en el próximo capítulo aquí mismo en Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! ¡Vámonos!